Con un poco más de presencia en la tercera temporada de Tobaruma Jutsu no Index, además de ser waifu con su propio team, hoy hablaremos de Itsuwa, donde veremos algunos datos que deberías saber o recordar de ella, así que sin más, empecemos. 9. Perteneciente al lado de la magia, miembro de la iglesia católica Amakusa y de la iglesia anglicana Necessarius, haciendo sus primeras apariciones en el volumen 11 y en el anime en la segunda temporada 8. Su edad actualmente es desconocida, aunque se estima que sea unos 16 años aproximadamente, casi la misma edad de Touma. Ella es capaz de pilotear un helicóptero, conducir una motocicleta y un bote. Es experta en tareas domésticas y cocina, esta última fue aprendida por parte de su madre e incluso lo suficiente para poder impresionar a Maika Tuchimikado. 7. Ella parece haber desarrollado sentimientos románticos hacia Touma, bueno, de por sí ya era obvio, pero debido a su timidez no ha podido actuar sobre ellos ni transmitírselos, incluso se ha demostrado desafiante ante su sacerdotisa Kazaki Kaori. 6. Touma se da cuenta de que Itsuwa es diferente de las chicas con las que se suele relacionar o estar en contacto, ya que Itsuwa no es propensa a las reacciones violentas cuando está molesta, al menos con él, y está más inclinada a las respuestas apropiadas independientemente de la situación en la que se encuentre. 7. En el volumen 16 de la Light Novel revela que Itsuwa tiene un abuelo llamado Izahaya, espera, ¿así se pronuncia? Bueno, en fin, este tiene más de 50 años y también es miembro de la iglesia al estilo Amakusa, pero en verdad él solamente la ve como su nieta ya que no tienen un vínculo sanguíneo. 4. Se deja llevar fácilmente por sus emociones, como cuando se deprime después de ser incapaz de ayudar a Touma de ser golpeado por Aqua de la retaguardia, bueno golpeado es muy poco, bueno ya me entiende, hasta el punto de que necesitó una severa reprimenda de Tatemiya para devolverla a sus sentidos. Luego se entusiasmó mucho al demostrar que valía la pena proteger a Touma mediante la preparación de su arma, aunque esto asustó a Tatemiya y a otros de sus compañeros en el proceso. 3. A pesar de su menoría de edad, Itsuwa suele beber alcohol, como en la vez que Touma e Index debían ir a Inglaterra en el avión supersónico, la cual ella era quien los recogería, solo para descubrir que Sphinx es el único que ha hecho el viaje en el avión, terminando así en ahogar sus penas, ya saben, tomar para olvidar, ok no, por cierto, este es un fragmento del cual no se llegó a animar. 2. A pesar que su magia es la misma que la de sus compañeros Amakusa, ella cuenta con hechizos exclusivos o bueno, más conocidos por su uso, bueno, pero les mencionaré solamente algunos. Por ejemplo, como el amuleto de transferencia de daños, que transfiere parte del daño que ella recibe a su ropa, ella también tiene un hechizo que usa su ropa como chivo expiatorio. Esto se pudo ver también en la tercera temporada al enfrentar por segunda vez a Aqua de la Rastaguardia. 7 hojas de las 7 enseñanzas. Es similar al Nanazen de Kansaki Kaori, ya que utiliza 7 cables de acero que actúan como cuchillas super finas para atacar a un objetivo a la vez en 7 direcciones diferentes. Magia de sanación. Un ejemplo notable de esto es Ichuwa usando objetos encontrados para crear un hechizo de curación después de la brutal paliza de Aqua de la Rastaguardia hacia Touma. Bueno, al fin y al cabo, Ichuwa no pudo curar a Touma, puesto que con su mano derecha, el Imagini Break, niega el hechizo. Santo Destructor. Fue creado por los cristianos Amakusa después de la partida de Kansaki Kaori. Funciona solo en los santos. Se muestra que Ichuwa es la única capaz de lanzar este hechizo. El ataque requiere que ella use un tubo con una toalla con su lanza para reducir la fricción entre su palma y la lanza cuando perfora al oponente. Además, hay que recalcar que esto es una referencia a la lanza que apuñaló al hijo de Dios. Así es, la famosa lanza de Longinus. Número 1. Ichuwa confía en Tatemiya para consejos de relación con Touma, tratando de ayudarla de diversas y divertidas maneras, como que ya ves que hicieron que Touma cayera en los pechos de Ichuwa luego de un certero balón lanzado por Tatemiya, además de conseguirle su arma final. El traje de el gran espíritu sirvienta reveladora, que haría frente al de la sirvienta Ángel Caído por parte de Kansaki Kaori. Aunque también fue víctima del lado agresivo de Ichuwa, al ser golpeado con una mesa al hacerle una broma cuando ella sí se encontraba ebria. Esto ha sido todo de momento. Si te gustó, suscríbete para ver más videos como este. Mientras, les comparto algunos videos sobre Misaka Wars y Misaka Mikoto. Comenta si deseas que hable de algún otro personaje. Y cierto, también me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.